Hasta diversos parajes de la geografía Cienfueguera llegaron los profesionales de la salud para procurarles asistencia médica. De tal suerte, pobladores de los 41 consejos populares identificados como vulnerables en la provincia han recibido en sus sitios de residencia consultas de varias especialidades. Estas intervenciones sanitarias han incluido también el estudio virológico para detectar enfermedades de transmisión sexual y el VIH, así como se mantienen las pesquisas activas para identificar casos sospechosos de COVID-19. La venta de medicina natural y tradicional es otra de las cuestiones que se inserta en el Festival de la Salud los segundos sábados de cada mes. A propósito de este quehacer, se unirán otros organismos e instituciones para complementar el trabajo dirigido a estas demarcaciones Cienfuegueras. Mayelin del Sol, Notizur.